Gracias, las 8 de la mañana con 15 minutos, saludos ahí en Jardines de la Hacienda, me dicen también, me chiflan, me subo a las rutas, ciudad de paz, bla 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 bla, como decía la abuela Pava, a veces son más las echadas que las ponedoras, me dice mi querido Leo. Le mando un abrazo ahí en Jardines de la Hacienda, como siempre saludos, muchos saludos, que tengan buen día, las 8 con 15 de la mañana. Hay un tema importante, yo le decía que viene el Día Internacional precisamente de la discapacidad, 3 de diciembre, si la memoria no me falla, para que podamos no solamente en ese día hablar de este tema que es tan importante, no solamente en Querétaro, sino a nivel nacional y por qué no, también a nivel internacional y con ello y para esta situación justamente, están en esta mesa de trabajo y además les agradezco infinitamente y gracias primero las damas y luego los caballeros, mi querido, si no tienes inconveniente, Cati Vargas, ¿cómo está Cati? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos, Cati. Usted es coordinadora de la red de discapacidad, por cierto, aquí en Querétaro. Así es, del Estado. Somos nueve organizaciones legalmente registradas que trabajamos con personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad. De diferentes, que hay muchas y que requieren atención y que requieren cuidado y no, yo no quiero usar la palabra ciertas consideraciones, Cati, pero sí atención especial, por lo menos. Sí, muchas atenciones especiales porque hay miembros de la red que trabajan con personas con sordera, con personas ciegas, personas con discapacidad intelectual, discapacidad motriz, hay de todo y es un sector que es realmente entre los más vulnerables y los más abandonados, por decirlo así, aquí en… Si toman en cuenta las necesidades que tienen las personas con discapacidad aquí en Querétaro, sí o no, Cati. Pues, pues, se está empezando a generar un poco más sensibilidad, pero falta muchísisísimo porque realmente lo principal que existe es de parte de las organizaciones de la sociedad civil, que estamos muy atareados, muy a la corrida siempre. Complicados, ¿no? Sí, complicados. Pero si escuchan las autoridades, si los oyen, si los ven, ¿no son autoridades con discapacidad? Este, pues, se supone que entre 10 y 15 por ciento de la población en general tiene alguna discapacidad y todos somos candidatos a hacer o tener alguna discapacidad en cualquier momento porque hay un accidente o cualquier cosa y ahí estamos con algún problema, ¿no? Pero la convención misma que es la base para trabajar lo ve a la discapacidad no como un problema médico ni mucho menos un problema de la persona que tiene la discapacidad, sino lo ve como un problema de la sociedad porque la sociedad no quita las barreras que imposibilito o que bloquea muchas cosas para las personas. Es un problema social, realmente, es un problema. Y cuando hablamos de un problema social es de los ciudadanos y también de los gobiernos, Cati. Exactamente. Y tenemos conciencia de esa. Pues yo pienso que falta muchísimo y por eso vamos a tomar las calles el día lunes con las personas con discapacidad porque ellos quieren decir aquí estamos. Nosotros contamos, nosotros aportamos también, pero hay muchas barreras a su plena participación y a eso, eso es lo que queremos lograr, que la ciudadanía en general empiece a darse cuenta de que hay un sector aquí que tiene mucho que aportar, pero hay muchas barreras, muchas formas que se les imposibilita llegar a dar su aporte. Tiene muchas barreras. Muchas barreras. Todavía no tenemos una cultura, todavía hay gente que no respetamos a las personas con alguna discapacidad, que no respetamos los lugares. Ni diga, los lugares de estacionamiento. Que no es nada más esa la lucha que tienen las personas con alguna discapacidad. Hay muchas otras porque también son culturales, son actitudes de las personas que lo ven como menos y eso no es cierto. La persona con discapacidad sí tiene una discapacidad, pero es persona con plenos derechos, igual que cualquier otro. Que cualquier otra persona. Y es un problema realmente de la sociedad que no quita, que no abre camino, que no se haga espacio. Que no avanza, que no crecemos, que no nos desarrolla. Todos tenemos derecho, pero hay que facilitar las cosas para que haya acceso. Bien, bien, Katy y Katy Barras, muchas gracias por estar con nosotros. Otra vez regreso de una vuelta con usted, si me permite. Esto también Jorge Ernesto Castaneira. Gracias, Jorge. Y vamos, se proyectó el tema del CROBUS aquí en Querétaro. Se establecía y se decía que iban a incluir transporte para las personas con discapacidad. Desafortunadamente, lo que es la realidad ahorita y lo que podemos ver es que yo al intentar buscar algunas rutas para poder verificar cuántas habría para poder transportarse a las personas en sillas de ruedas, solamente encontré una sola ruta para todo el 121, que usa los camiones grandes de 12 metros, en donde sí se pudiera uno poder subirse a un camino. ¿Que va una ruta de dónde a dónde, a dónde, a 121? Esa ruta yo la esperaba para poder recorrer, puedo estar equivocado, pero bueno, la idea era que yo quería recorrer saliendo del Mirador hasta Balvanera. Correcto. Y claro, todas esas líneas. Toda esa línea. Y me dijeron que pues sí, pero que había que esperar por lo menos media hora para poder que un camión de esos pudiera llegar a la estación. Y el camión llega, el chofer te ayuda, el chofer te va a subir, el chofer hace... Ahí no hay necesidad realmente de ayuda que tenga que ayudar el chofer absolutamente por la amplitud del camión y la cama baja que traen para poder ingresar al camión. Entonces... Es el único, es la única. Es la única ruta. Pero eso no significa que haya en Querétaro transporte para personas con discapacidad. No, no, no hemos desoído, no hemos desatendido a las personas con discapacidad en Querétaro. Te pregunto, ¿qué expectativas tienen en este nuevo gobierno para que esto se pueda escuchar y atender? Mira, desafortunadamente, bueno, hemos logrado y quisimos lograr en la administración pasada el hecho de que hubiera una coordinación de inclusión social para las personas con discapacidad. ¿Lo lograron? Lo logramos desde el punto de vista legislativo. Hay una persona que... y una legisladora que vuelve a ser legisladora, Beatriz Marmolejo, que nos impulsó. Ella tenía la comisión de grupos vulnerables y ella impulsó así, en forma decidida, el que se creara una coordinación. Lo que yo pienso, lo que es una coordinación a nivel estatal haría realmente la diferencia de lo que ahorita estamos teniendo en cuanto a la atención de personas con discapacidad. Sí, 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 claro. Porque una coordinación que pueda conectarse y comunicarse con todos los secretarios del gobierno, del gobierno estatal, con todas las secretarías que forman el Consejo de Discapacidad, y ellos están obligados ya por mandato constitucional a atender el problema de las personas con discapacidad. Por eso se formó un Consejo. Pero ese Consejo también tardó en instalarse, se tardó en instalar ese Consejo que crearía la coordinación. Entonces, ¿funciona o no funciona ese Consejo? No funciona. Ese es lo triste ahorita, que lo logramos desde la 47 legislatura. Ahorita estamos en la 49. En la 57 sería. Estamos en la 59 ahora. Ahora es la 57. 57, perdón. Entonces, pasaron tres años sin que se tomara en cuenta que existiera, que ya había una ley que creara y además crearía la coordinación, y además dependiendo de la oficina del gobernador. Ahora nos concentramos, perdónenme, el tiempo se va corriendo, pero nos concentramos en Querétaro, municipio de Querétaro. ¿Y qué pasa con los otros municipios? Incluso, al menos de la zona metropolitana, Jorge Ernesto Cartanera. Mira, por noticias que he recibido de Corregidora, entiendo que Corregidora ha hecho y ha puesto mucho interés en esto. Ellos tienen una oficina especial para mí y para atención a personas con discapacidad. Han hecho una buena labor. Desafortunadamente, nosotros en Querétaro estamos muy atrasados. Me da tristeza decirlo, pero estamos en la lucha. Estamos queriendo precisamente que esto... Pero tú me dices, estamos en la lucha, yo te conozco hace muchos años, 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 vas, vienes, regresas, hablas, pides, estás, te llevan a los eventos, estás en las inauguraciones, y luego no pasó nada. No pasó nada. Hay cosas que se han podido lograr, pero que son mínimas, y lo que queremos es precisamente lograr lo que realmente se necesita en el mundo de la discapacidad. Un poco de atención para que podamos realmente hablar de que sí hay logros aquí en Querétaro. ¿Saldremos a la calle? Saldremos, digo, saldremos a la calle este próximo lunes. El lunes 3 es el Día Internacional, porque así se manifestó desde hace ya algunos años. ¿Tenemos algo que celebrar? Bueno, se celebra... ¿Tenemos algo que reclamar? No te dejo hablar, ¿verdad? No, sí, pero es que tienes razón, en cierta forma, porque tendríamos que algo que celebrar. Lo que quisiéramos celebrar precisamente serán los logros que hemos obtenido a fin de cuentas, pero también quisiéramos manifestar que es necesario despertar para que el mundo de la discapacidad no se haya olvidado, que realmente deben de entender las personas, que el mundo de la discapacidad es importante atenderlo y que las autoridades, al mismo tiempo, precisamente queremos manifestar ante las autoridades que es necesario que volteen hacia el mundo de la discapacidad. Autoridades municipales, estatales y federales, ahora con el nuevo cambio de gobierno. Bueno, se les toca a todos, ¿no? A todos. Les toca a todos. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos para ti, mis respetos para ti, mi querido Jorge, en eso, por esta lucha. Y también para Katy y Vargas, que nos hace favor de acompañarnos. A ver, que nos platique un poquito de la marcha, de la marcha. Pues la marcha... ¿Cuándo, cómo, quiénes son los convocados y por qué? Cómo no, estamos convocando a la sociedad, a todas las personas de buena fe, que quieren acompañar, que tienen también inquietud hacia ese tema. Nos vamos a reunir a las nueve y media de la mañana, el lunes, tres, en Jardín Cenea. Jardín Cenea. Vamos a salir caminando hacia Jardín Guerrero. Regresar. ¿En Cielo de Ruedas o como puedan caminar? Sí, el año pasado llegaron, yo creo, unos 40 de los ciegos que acompañamos. También echamos toda la recorrida. Vamos hasta Jardín Guerrero, regresamos y subimos a Plaza de Armas y ahí vamos a cerrar con algunas palabras de personas de la red. Y tal vez si algunos de nuestros diputados y otras personas que nos acompañan. Ayer fui precisamente a dejar supuestamente en oficialía de partes una invitación a todos los diputados. ¿Y qué le dijeron? Pues no, me dijeron que no había forma de dejarlas, que si yo quería, tenía que ir a oficina por oficina a dejarlos yo personalmente. O sea, yo llegué pensando que oficialía de partes iba a hacer eso. Y a veces uno dice, pues, ¿qué interés tienen en lo que hacemos las organizaciones que estamos toreando con este problema? Que no tenemos un diputado o diputada con alguna, bueno, discapacidad mental. Pues Beatriz Marmolejo ha sido maravilloso. Ella nos acompaña, ella nos apoya en muchísimas cosas, pero lo que es pasar de lo que se legisla las cosas y que se lleven a cabo, ahí es donde… Bien, ahí estaremos lunes, lunes, nueve y media de la mañana. Quienes quieran acompañar en esta marcha, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, salen a las diez, ahí están las nueve y media, diez salimos del Jardín Cerea, caminan hacia el Jardín Guerrero. De ahí sube una plaza de armas para volver a exigir, para volver a levantar la voz, para poder decirle de nueva cuenta una vez más a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y ahora a las autoridades federales a partir, por cierto, del próximo sábado, que esta situación de la discapacidad es un tema que lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente para estos gobiernos. Sigue habiendo mucha gente que tiene muchas necesidades, que tiene muchas exigencias y muchas demandas y que elementalmente se tendría que estar resolviendo y que siguen en espera de que haya la buena disposición, la buena voluntad. Bueno, que les reciban un oficio para que puedan asistir a una marcha para tener en cuenta lo que es justamente el tema de la discapacidad aquí en Querétaro. Pues gracias, Katy Vargas, muchas gracias por estar con nosotros, coordinadora justamente de esta red por la discapacidad en Querétaro. Gracias, me quiero Jorge Ernesto Castaneira, ya sabes que siempre mi respeto y mi admiración para ti y para tu familia, como siempre. Muchas gracias por invitarnos y esperamos que la gente nos acompañe. Así será, muchas gracias, gracias Jorge Ernesto, que tengas buen día. Muchas gracias a ti. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Es que no me trajeron un oficio, por eso no me podía recibir. Hacemos una pausa, una pausa 8.29 de la mañana, regresamos enseguida con más. Vamos a platicar en esa mesa de trabajo con el presidente municipal de Tequisquiapan, Antonio Mejía Lira. Pausa, volvemos con más.